En 1887 estos sindicatos católicos fueron el germen de las primeras entidades de préstamos y ahorros que pocos años después se convirtieron en las cajas rurales, algunas de las cuales todavía hoy existen. La iglesia católica lo que hace en esas cajas de provisión es embarcar a lo que puede ser la burguesía, la pequeña nobleza, terrateniente, es decir, trata por todos los medios de que las personas que tienen el dinero en Extremadura dediquen parte de ese dinero como avalar que los pequeños agricultores o los jornaleros puedan acceder a determinados bienes de producción. Y siempre para evitar la usura que hasta esa fecha era normal entre los vecinos. Un jornalero, un yuntero, si tenía que hacer frente a un gasto extra normalmente se tenía que empeñar con el prestamista local, con el usurero local que siempre le iba a pedir unos intereses.